El Hipismo, tu pasión, mi pasión El Hipismo, tu pasión, mi pasión Aras el Centauro a lo grande con su padrillo Revelación Pedro Caimán Y su hijo ganador clásico Crack Speed Ahora, Tag Daddy, triunfador clásico en Estados Unidos Y de 5 grado 1 en Venezuela El mejor caballo maduro y fondista de 2019 Padrillera de lujo en el Centauro El Aras que está mandando El Aras que está mandando Gran satisfacción, les presentamos el trabajo número 100 del año Es el aporte de dimensión hípica para fortalecer el espectáculo deportivo de las carreras de caballos El Hipismo, tu pasión, mi pasión El Hipismo, tu pasión, mi pasión El Aras la Primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia Es el amor, entrega, cuido y fina crianza a los pura sangre Adquiera y disfrute de un potro de la primavera El Aras de la Nueva Era El Aras la Primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia El Aras la Primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia El Aras la Primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia Alas Urama, excelencia en la cría del pura sangre, presenta a su padrillo estelar 7C Hijo de Umbra y Lexon en Charmin, hermano del Eclipse Award de H.R. Brandi Y del Grey Winner Omaha Beach, Aras Urama, excelencia en la cría del pura sangre El Aras la Primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia El Aras la Primavera, excelencia en la cría del pura sangre El Aras la Primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia El Aras la Primavera es sinónimo de esfuerzo y esperanza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Elipismo, elipismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!